Como todos los años y durante el mes patrio, la azucarera Casa Grande realizó el izamiento del pabellón nacional en compañía de sus colaboradores. Ello con la finalidad de avivar el espíritu patrio y conmemorar los 198 años de independencia del Perú. Es que con todos los años ya venimos realizando el tema del izamiento, es un reconocimiento a nuestros símbolos patrios y sobre todo al nero historia de nuestra patria. Queremos que nuestros trabajadores valoren esos sentimientos y que sea transmitido también en sus hogares. Sumado a esto, se realizó el embanderamiento de las casas administrativas en anexos, biblioteca y piscina en Casa Grande. Jaime Pinedo, jefe del área de seguridad e higiene industrial, ha aprovechado para enviar un comunicado a todos los colaboradores. Desearles a todos que pasen unas felices fiestas en compañía de sus familiares, que disfruten. Y lo que es más importante, trabajen seguro, que es el deseo de cada uno de nosotros que merecemos en nuestros hogares sanos y en buenas condiciones. De esta manera se aperturan las actividades por el mes de la peruanidad en la azucarera Casa Grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!